La cumbia para el cabe, la cumbia para el cabe y el güero, y porque la nueva, sigue siendo la nueva, ¡ay, ay, ay! Así acompañando a la perra, ¡cumbia! ¡Te pita por el viejo con la joya, joya viejo! ¡Ese pince coche! ¡La gina sobre cae! ¡La gina sobre rueda! ¡Y el loba con el rey! ¡El rey con el loba! ¡Y el jota, jota! ¡Ey, ey, ey! ¡Chequen esto, mis chamacos! ¡Y hoy no más que suene! ¡Te pido para el sandí, para el sandí, para el sandí! ¡Tona la banda de la roca! ¡Ey! ¡Ese pince! ¡Ese! ¡Y dice! ¡Te pido especial para Leo Cachetón! ¡Huepa! ¡Y hoy no más los éxitos! ¡El poncho con la mayra, mayra, poncho! ¡El blanco con el doy! ¡Te pido para el tenchis! ¡Te pido para toda la maldita chiluca! ¡Chequen esto, mis chamacos! ¡Chequen esto, mis chamacos! ¡Y Nee! ¡No más los 3! Y vamos a enviar la cumbia loca Vamos a enviar la cumbia loca A enviar la cumbia loca